No voy a dejar pasar lo que es una clara difamación, lo que es una carta que contiene todo tipo de falsedades, calumnias, injurias, una difamación que no sabemos realmente aún quién es el autor y por eso precisamente en la querella lo que solicitamos al juzgado es que averigüen la autoría de la carta y también su difusión. Es evidente y lo hemos comprobado durante estos días que esta carta no sólo pretendía dañar mi honor, sino también dañar al partido. Y como les digo, he presentado a la querella porque no voy a aceptar de ningún modo que se ponga en entredicho ni la gestión de Vox en Baleares mientras yo fui presidente del partido, ni tan siquiera cuando estaba al frente del grupo parlamentario en la anterior legislatura, no lo voy a permitir porque si de algo estoy orgulloso precisamente es de la gestión impecable que se hizo durante estos años.